Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Eliane de Armonía Natural y en esta oportunidad te voy a hablar de velas artesanales. Antes de comenzar te voy a pedir que si no lo has hecho te suscribas a nuestro canal para que estés atento a todos los videos que estamos subiendo sobre el mundo de la cosmética natural. Ahora sí, comencemos. Para hacer velas artesanales lo primero que tienes que tomar en cuenta es qué material vas a utilizar para hacerlas, ya que tenemos varias opciones. Están las velas de parafina que son digamos las más comunes que vemos. Este material, la parafina, es un derivado del petróleo, no es biodegradable, por lo tanto no es considerado ecoamigable o natural. Sin embargo, con las velas de parafina puedes hacer velas moldeadas, con formas, unas cosas hermosísimas. También tenemos la cera de soya. La cera de soya es de origen vegetal, es 100% ecoamigable, biodegradable y es la que se utiliza para hacer las velas de masajes. También tenemos lo que es la cera de abeja. La cera de abeja es el material con el que está elaborado los nidos de las abejas. Esto lo producen las mismas abejas. Ahora, las velas con cera de abeja son divinísimas porque purifican el ambiente de esa contaminación. Si tú tienes problemas respiratorios o de asma, tú enciendes una velita de cera de abeja 30 minutos antes de dormir y el ambiente de tu habitación va a ser fenomenal y vas a dormir como un bebé. Ahora, entre todas estas ceras, la que yo más recomiendo trabajar por su facilidad y por ser ecoamigable es la cera de soya y es la que vamos a estar viendo principalmente en este canal. Ahora, te voy a enseñar cuáles son los materiales que necesitas para poder elaborar velas. En primer lugar, por supuesto, tenemos la cera que vayamos a utilizar. Otra cosa súper importante son las mechas. También los recipientes que vamos a estar utilizando para hacer nuestras velitas. La fragancia o aceite esencial, lo que tú quieras utilizar. También es importante que tengas un termómetro para poder controlar la temperatura en el proceso de elaboración y también una ollita para poder trabajar en baño maría. En un próximo video te estaremos enseñando cómo hacer velas con cera de soya. No te lo pierdas. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Nos vemos en la próxima.